Estamos dentro de un templo en donde están adorando a Shiba. Tiene varias capillas y uno va a rezar de acuerdo a lo que quiera pedir, si quiere pedir matrimonio, si quiere pedir por una enfermedad, depende de eso uno va a una u otra capilla. Llegamos cuando hay festividades especiales para adorar a Shiba y entonces pasan a cada rato unos carretones con una imagen de Shiba que los llevan sobre los hombros de unos hombres. Bueno, vamos a ver si vienen más.